y justo a continuación tenemos ya una entrevista uno a uno justo con un experto en el tema para hablar y cerrar con broche de oro sobre el tema de fraude y compliance sergio soto solution engineer de latam de count puedes comentarnos un panorama en primer lugar como para ponernos en contexto sobre cómo está el fraude del e-commerce en la región cómo está el fraude en la región y hay una relación absolutamente directa entre crecimiento de ventas y crecimiento de fraude más vendemos más nos hacemos visibles a los defraudadores entonces algo que tres cuatro años atrás no estábamos experimentando en línea una vez que nos vemos forzados a irnos al canal online que no es una opción aparece mucho más indicadores de fraude para darte una idea del crecimiento de los de lo que ha sido el retail según cifras de bueno estatista no al 2022 se proyecta cerrar en américa latina todo lo que es ventas de retail en e-commerce en latam en 104 billones de dólares y hacia 2025 la proyección es cerrar en 160 billones entonces todo es increciendo otra cifra interesante que me parece que podemos compartir es que va un poco en contraposición de la cifra que te acabo de dar no digamos el mercado de inversión en plataformas de protección antifraude en el mundo es de 7 mil 580 millones de dólares ok solo el 7 por ciento de esa cantidad es lo que se invierte en plataformas en américa latina es bajísimo es bajísimo para el tamaño de mercado que es no entonces tenemos que ir haciendo esa transición hacia como dije en el panel anterior el uso de la tecnología para prevenir y mejorar el performance de los canales cuáles son los principales riesgos de fraude a los que se puede enfrentar un comercio electrónico bueno el principal riesgo es el digamos la palabra que ningún comercio quiere escuchar porque es la más dañina es contracargo el contracargo súper dañino porque en la mayoría de los casos el banco va a fallar a favor del consumidor y te van a quitar a ti la plata de la de la venta y probablemente hayas perdido el producto también porque se te entregaste al defraudador y también te van a caer multas de parte de las redes de tarjetas por haber tenido poco cuidado no entonces el contracargo nadie nadie lo quiere y se produce por diferentes motivos ya sea por fraude criminal una persona que está suplantando las credenciales de tarjeta de otra y es una compra que no tenía autorización va a acabar en contracargo el fraude amigable no amigable entre comillas no porque tienes a ver tres tipos de personas el que el que se olvidó que hizo la compra compró en el día dos o tres del mes y al día 30 ve el estado de cuenta se olvidó que hizo la compra y llama al banco iniciar la disputa y te cae el contracargo o la persona que ignora no el hijo le saca la tarjeta de la billetera al papá hace una compra en la playstation store o en algún skin de roblox o fortnite no y el papá no sabe y a fin de cuenta a fin de mes del estado de cuenta yo no hice esto llama al banco contracargo o es tal que deliberadamente no quiere reconocer no como el de las apuestas que mencionaba uno de los participantes del panel anterior no perdí o no me gustó lo que compró no lo quiero pagar hoy yo no hice esta compra no y deliberadamente la desconoces y contracargo entonces hay que tener la tecnología adecuada para permitirle al banco que está recibiendo esta disputa frenar ese contracargo in situ y decir por ejemplo señor pero veo en el sistema que usted tiene un histórico de compras en esta casa de apuestas cómo es posible que no haya sido usted lo haces dudar ya no hay contracargo o señor esta transacción ha salido de su casa acá tengo el x y de la georreferenciación usted no vive en la calle las camellas 358 sanicidio y ahí salió transacción a cierto a ver voy a derivar en mi casa claro frenas esos contracargos no entonces eso es un montón de plata que están a que pueden ahorrar las empresas frenando estos estos hechos de fraude cuáles son los principales desafíos que debe asumir un e-commerce para prevenir el fraude sin afectar su rentabilidad bueno refuerzo un poco lo que mencioné en el panel ante anterior no la necesidad de tener en la mente de que hay tres fuerzas que tenemos que mantener en balance tenemos que hacer dinero sí porque es un e-commerce tenemos que prevenir los controles fraudes sí pues no vamos a perder plata nos van a sancionar y nos caen los contra cargos y pierdo la fidelidad de mis clientes y en tercer lugar generar una buena experiencia usuario es decir no friccionar a ese cliente no mandarles a todos por ejemplo un one time password por sms porque estás friccionando el flujo si te puede caer la venta no poner este controles de doble factor para asegurarte que realmente la persona es quien dice ser hay herramientas no friccionantes que tienen el mismo o mejor efecto para prevenir el fraude en una transacción que las friccionantes no hay una diferencia entre tecnologías que son estáticas que están basadas en doble factores controles de listas negras no sé rastreos simples de ip es y hay tecnologías que del otro lado están entrando y dejando y desplazando las anteriores que son las dinámicas que están basadas en machine learning que están basadas en comportamiento transaccional que están basadas en biometría del dispositivo digamos y todas estas tecnologías te permiten separar el trigo de la paja saber que es criminal y que es amigable saber que es adrede y que es sin intención que poder prevenir el fraude en forma en forma efectiva y mantener estas tres fuerzas que comenté en balance no es que no es que oye si es que no sé cuál priorizar no las tres son importantes y las tres pueden estar priorizadas con el mismo nivel de intensidad con la tecnología adecuada y si hablamos de herramientas ya un poco como para ir aterrizando qué herramientas nos puede recomendar que podamos utilizar para reducir el fraude en un e-commerce bueno dentro de las tecnologías que están disponibles para mantener estas tres formas no si les queremos llamar este estas fuerzas perdón si les queremos llamar herramientas yo le llamo tecnologías está pues por ejemplo ver la transacción desde un punto de vista de comportamiento uno recibe datos uno recibe datos en el formulario de compra recibe el nombre de la persona el número de tarjeta el correo electrónico la dirección por ahí el SKU el monto de compra son datos que se ven y lo que los e-commerce estamos acostumbrados es a ok los voy a machar contra listas negras y en base a eso voy a saber si hay fraude o no si tú esos puntos de datos los utilizas para construir un comportamiento transaccional como por ejemplo oye he rastreado el ip de este dispositivo y está ubicado en lima pero hay una bpn aquí la voy a romper para ver de dónde está la conexión original hoy está en singapur y lo voy a cruzar contra la dirección de entrega del bien hoy está en piura tengo tres distancias que puedo triangular y ver si en los extremos hace sentido esa transacción desde un nivel de comportamiento esos cruces estos atributos que se calculan en función de los primeros datos yo he dado un ejemplo de los miles que hay es las son las herramientas de machine learning y las tecnologías de personalización de qué manera caón ayuda a solucionar este problema para ayudar al ecosistema digital local bueno nosotros equifax a ver ustedes todos conocen a equifax infocorp en perú es una empresa que tiene más de 100 años en el mundo en el perú más de 25 años y a nivel global hemos adquirido una compañía que se llama count count es uno de los líderes mundiales en prevención de fraude en canales online usando justo tecnologías dinámicas lo que estamos haciendo nosotros es promover count en todos los países de latam bajo un modelo indirecto a través de nuestros partners que son pasarelas y procesadores de pago pero también bajo modelos directos que es ir directo a los grandes merchants a los grandes comercios de altos volúmenes transaccionales para analizar cómo están esos falsos positivos la premisa no solamente es prevenir el fraude sino también con igual intensidad como dije hacerte vender más y brindar una buena experiencia usuario eso es lo que estamos haciendo ahora en todos los países de la región y con especial intensidad en perú y una pregunta como din tus recomendaciones para los comercios electrónicos que están recién entrando este mundo qué recomendaciones les puedes dar para finalmente prevenir el fraude sin afectar su rentabilidad de negocio tomar el control de la estrategia antifraude sea que esté dentro de una pasarela o que lo tomes tú puedes tú interesarte llamar a tu pasarela decir oye cómo están mis números cómo están mis aceptaciones cómo están mis rechazos tienes algo de falsos positivos a ver dentro de todos los rechazos cuánto es criminal cuánto es por falta de fondos cuántos entonces lo que resta es falso positivo y tienes que hacer el ejercicio de multiplicar ese falso positivo ese ratio por tu volumen mensual por tu ticket promedio y esa es la plata que está dejando de vender hagamos ese ejercicio para ver si nuestra estrategia antifraude está buena es el primero lo segundo es utilizar la data de tus transacciones para otros fines de negocio no por darte un ejemplo rápido nosotros trabajamos con una de las plataformas de streaming más grandes del mundo una que proyecta una que bueno hay una que tiene una serie que se llama juego juego de tron si ustedes si ustedes se la han bajado han pasado por camps y un poco lo que ellos empezaron a trabajar con nosotros es la prevención del abuso promocional que es bloquear estas creaciones de cuentas para ganarte los 30 días gratis y luego cuando ya vas a cumplir los 30 días te das de baja y te creas otra entonces eso es una forma estafa que la cortamos desde que comenzamos a trabajar con ellos pero luego ellos utilizaron esa data transaccional para crear un nuevo producto para rentabilizar se dieron cuenta que muchas de las altas que ellos rechazaban estaban vinculadas a otro tipo de transacciones como en restaurantes en hoteles en alquiler de autos se dieron cuenta que eran un perfil de viajeros de negocio gracias a las transacciones bloqueadas pudieron aprovechar y capitalizar esa información para crear un nuevo producto que hoy en día les genera más dinero que el que bloqueaban con el abuso promocional entonces este digamos hay que pensar en que la data antifraude te sirve en el front y de gran manera un poco son las recomendaciones que podría dar